Me ha enseñado tanto Acordarme de ti me provoca llanto ¿Y cómo es esta vida? ¿Cómo cuesta olvidar y sanar mis heridas? Y dime cómo hacer para explicar al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicar al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que? Que no me quiere más, que todo terminó ¿Y cómo hago para explicar? Que ella no me quiere más ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que? Que no me quiere más, que todo terminó ¿Y cómo hago para explicar? A este tonto corazón Te he enseñado tanto Acordarme de ti me provoca llanto ¿Y cómo es esta vida? ¿Cómo cuesta olvidar y sanar mis heridas? Y dime cómo hacer para explicar al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer para explicar al corazón Y dime cómo hacer para explicar al corazón A este tonto corazón ¿Y cómo hacer para explicar al corazón? Gracias por ver el video